¡Hola, hola compañeros! Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un pantógrafo casero. Y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una superficie sólida para que podamos hacer el corte con el cúter y no podamos rayar los muebles. Y en mi caso yo ocupo una pequeña madera. Un cartón de preferencia rígido aproximadamente de 50 por 15 centímetros rectangular. Vamos a ocupar una regla, un marcador, un lápiz, un sacapuntas, un cúter o tijeras. Vamos a necesitar un clavo para hacer las perforaciones en el cartón. De preferencia una perforadora, un palito circular y ligas para el cabello. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es marcar sobre el cartón algunas tiras. Van a ser dos de 50 centímetros de largo, una de 30 centímetros, una de 20 centímetros y una de 8 centímetros de largo, por dos centímetros y medio cada una. Y las vamos a cortar. Y el siguiente paso es a todas y cada una de las tiras, vamos a hacerle un hoyo al centro a un centímetro de donde termina el cartón. En ambos lados. Posteriormente, a las dos tiras más largas, les vamos a hacer una perforación a 20 centímetros. De donde inicia el cartón al centro. Y ahora sí, podemos perforar nuestro cartón con nuestra perforadora o con nuestro clavo. En este caso, primero voy a perforarla con el clavo. Le voy a sacar punta a mi palito de madera y con este voy a hacer más grande la perforación. A todos y cada una de las tiras de cartón, hay que tratar de que no se doble el cartón. A continuación, vamos a medir la madera y a un centímetro y medio vamos a hacer una marca. Y a los dos centímetros y medio cortamos. En este caso, yo lo voy a cortar con unas pinzas de mecánico. Volvemos a sacarle punta. Que quede como lápiz. Y repetimos el mismo paso hasta tener cuatro puntitas iguales. De tal manera que nos queden de este modo. Ahora vamos a ocupar el diagrama que aparece en pantalla. Y vamos a tomar la que mide 50 centímetros. Y la otra también. Pero la vamos a girar. De tal manera que de un lado nos quede los 20 centímetros. Y se una con la que tiene 30 centímetros. De donde inicia a la perforación. Y la vamos a fijar con una maderita. De este modo. Para mayor seguridad podemos ponerle una liga de cabello. Alrededor. En la parte de arriba y de abajo. Para evitar que se salga el cartón. Tengo un mejor acarre. Ok, vamos a tomar ahora el que mide 30 centímetros. Y lo vamos a fijar. Con la primer tira. De donde mide de inicio al centro 20 centímetros. Y posteriormente vamos a tomar la de 20 centímetros. Y la vamos a fijar. Con nuestra pequeña estaca. Recuerden ponerle sus ligas a todas y cada una de estas. Para mayor firmeza. Y finalmente vamos a unir. La de 20 centímetros. Con la que mide de inicio a la perforación. 30 centímetros. Y la fijamos con nuestra estaca. Perfecto. Y finalmente voy a cortar una estaquita. Pero a esta no la voy a sacar punta. De manera que me quede plana de ambos lados. Al tramo pequeñito le voy a hacer una perforación al centro. Voy a expandirla un poco con el trocito de madera. Y finalmente voy a unir estas dos puntas con el trocito de madera. De esta manera. Y finalmente en la última perforación. Voy a poner un lápiz a presión. Y ya tendremos nuestro pantógrafo. Este lado se une a la mesa con cinta adhesiva. Este de aquí va a comenzar a pintar la figura original. Y este de acá nos va a representar nuestro dibujo haciéndolo más grande. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias.